¡Mis amores! ¿Cómo están mis mayores preciosos espectaculares únicos exclusivos? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vlog más ¡Ahhh! Yo hoy con la energía súper a tope porque me he tomado 400 cafés Estoy aquí escuchando a Raúl Paz que me encanta Y miren el espejo que lo tengo que limpiar Llevo el abriguito este que me lo compré el otro día en Humana Recuerdan que le mostré que tenía el hombrito caído y tal Y entonces ya, para andar abrigadita por casa porque bastante que me regañan y me dicen Clarita se trata de que andes más abrigada en casa Lo otro es que tengo que limpiar el espejo porque está súper empañado, no sé por qué Porque lo limpié hace poco Y esas botas que ven ahí son de alguien que vino a visitarme Que se va a quedar hoy en mi casa Y estas cositas de aquí también ¿De quién ustedes creen que sean esas cosas? Bueno, capaz que ahorita se las enseñe en el video porque se fue de fiesta Nada, mis amores, vamos a ver qué nos depara el día de hoy Así que a ustedes ahí pegaditos hasta el final del video ¡Los vemos! Amorcillos, y nos vamos para la calle porque hay que ver las luces navideñas Porque todo no puede ser estar metida en casa Les muestro el outfit Y nos vamos Este abrigo gris Que da muchísimo calorcito El vestido gris este Que ya lo habían visto Que lleva su cuellito Las boticas estas Que también las habían visto Porque como está lloviendo Pues ellas se pueden mojar perfectamente Llevo unas medias transparentes Que dan calorcillo Que no las ven pero ahí están Y este colgantito que me lo compré el otro día Que es una piedra de nácar de Avalon Entonces nada Nos vamos para la calle a ver qué nos depara La noche de hoy Lo sé, hay que limpiar el espejo ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! A ver, acabo de salir De La boca del metro de Banco de España Y Solo salir Y ya van a ver Cuánta belleza ¡Me encanta! Miren Y así es toda La calle Y acá en el fondo tenemos este Ay, ¿por qué no enfoca? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Alguien me puede explicar por qué esto se ve tan lindo A ver Que alguien me explique Y alguien me puede decir cómo puedo hacer Para darme una palmadita en la cara A ver, es que cuando veo tantas cosas bellas Me emociono, de verdad que sí Y después, el día del en vivo Estaban muchos de ustedes preguntándome Ay no, porque la membresía nos vamos a poner de acuerdo Para pagarte un viaje a Miami Ay mis amores ¿Qué les puedo decir? ¿Cuánto me gustaría? Pero, la verdad es que A ver, no sé Porque esto es lo que conozco En Cuba nada que ver Pero, Dios Mira Si en Nueva York Es más que esto No sé Ya yo quedo ahí estupefacta No nadada, petrificada Y todos los signos de esas palabras Es más que esto In Farid Bueno, a ver No vampieron No, no vampieron Por garantías No, no es No vampieron Y el gancho выс año Porque la están promocionando muchas de mis youtubers favoritas Porque tiene muy buena calidad en los productos Y además de eso, está barato Y es verdad Por ejemplo, miren Estoy anonada Mis amores Y aquí en Gran Vía con tanta belleza Tras de mí Voy a ir despidiendo el video Espero que les haya encantado Más que nada que se hayan entretenido Ya tengo que ir poniéndome esto porque están cayendo gotitas Y nada, que ya saben que la forma que tienen de ayudarme Es con el like, con el comentario, con la suscripción Y que si querés estar más cerquita de mí Puedes venir a formar parte de la membresía Que les mando un beso enorme desde el fondo de mi corazón Y que nos vemos mañana